¡Hola! Escogí la carrera de contabilidad porque la dinámica actual de los negocios exige un enfoque estratégico en la contabilidad. Como un contador de la Pacífico, no solo proveeré información, sino también analizaré y gestionaré estratégicamente la información financiera, económica, tributaria y de costos para la toma de decisiones con sentido ético y un enfoque de responsabilidad social. Un contador eficaz es un socio estratégico que gerencia unidades de negocio y está formado para interpretar información y tomar decisiones eficientes. Tendré el reto de actuar en un mundo globalizado, dominar el lenguaje de los negocios y plantear alternativas de solución para las organizaciones. Es por eso que la Pacífico me enseña a ser un profesional innovador con enfoque global, preparado para asumir altas responsabilidades. Me gusta mi carrera porque gracias a ella tendré una formación integral que permitirá desempeñarme en cargos gerenciales de empresas de cualquier sector, dentro o fuera del país. Estudia contabilidad en la Pacífico y sea un líder responsable para el mundo.